Estimados amigos de Estudio de Jehová y público en general Últimamente estoy viendo muchas cortinas de humo Que pretenden distraer la atención de todos los Estudios de Jehová y de mis amigos Para que distraer la atención de ustedes en tonterías Me están subiendo videos adjudicándome insultos Que yo supuestamente he realizado a otras personas Metándole la madre En fin, no puedo repetir la palabra porque me da vergüenza decirlo Pero realmente me quedo sorprendido como estos Estudios de Jehová están desesperados Porque no hay otra forma de calificar esa actitud que tienen de calumniar Y subir videos piratas para hacer quedar mal ante todos ustedes Miren, yo no tengo tiempo para mentar la madre a nadie Porque tengo tantas ideas en mi cabeza y tanta información en mi escritorio Que ordenar para formar un video Que no tengo tiempo ni razón para mentar la madre a nadie Cosa que si yo recibo parte de los Estudios de Jehová que me insultan a cada rato Yo estoy concentrado en la parte intelectual, en la investigación, en el análisis En la edición de mis videos, en el ordenamiento de las ideas Que me mandan horas para que ustedes reciban la información final Que dura 10 minutos, pero aunque ustedes no crean Ha demorado muchas horas en hacerlo Hacer un video para mí me puede demandar 4 o 5 horas hasta más hacerlo Y lo hago para ayudarles a ustedes para que no se dejen engañar Sorprender por este culto de la Watchtower Que obviamente no les mostrará jamás lo que yo les pongo en pantalla Las evidencias contundentes Mostrando la literatura que ustedes no tienen acceso ni lo tendrán Porque hay que saber inglés también Y hay que tener la fuente Tener los libros para poder investigar La ciudad de Watchtower siempre les dará lo que ellos quieren que ustedes lean Lo que ustedes sepan Pero no les dará la parte que ellos ocultan Aquí estoy yo pues para hacer ese trabajo Realmente no tengo el tiempo para mentar la madre a nadie Ni hay razón para hacerlo Porque mi única mentada de madre está en mis videos Esa es la respuesta que doy ante los insultos Me mentan la madre y yo respondo con videos Videos que realmente desesperan a los Estudios de Jehová Como si yo les hubiera mentado la madre Porque no saben qué responder ante las preguntas que pongo en mis videos Y entonces pareciera que mis videos fueran como una mentada de madre Que los desespera y se alteran y me insultan Ahora han subido otro video que se llama La razón les dice Hijo de P, parte 1, parte 2 Quiero que sepan que esta es una cortina de humo Para distraer la atención de los puntos centrales Que son mis videos Y las evidencias y las denuncias que yo pongo Para que ustedes puedan concentrarse Perdón, para que ustedes puedan concentrarse en esos temas De las evidencias y de los libros y de la literatura Que pongo en pantalla para que ustedes aprendan Se enteren y despierten del letargo que se hallan Muchos Estudios se encuentran en un letargo espiritual No han pulido su lámpara que los guíe Esa lámpara que se menciona pues en la parábola de las 10 vírgenes Que esperaban al maestro, a Jesús en su segunda venida Con una lámpara bien preparada Para que puedan iluminarlos y puedan llegar a él Muchos Estudios tienen la lámpara que los guía sin aceite Y quizás hasta apagada y no la pueden encender Yo los ayudo para que ustedes enciendan su lámpara Y puedan ver el camino que los lleva a ustedes a la verdad Y descubrir las mentiras en las cuales ustedes han sido inmersos Por parte de la Watchtower Quienes les han ocultado a ustedes la verdad Detrás de las bambalinas de la Watchtower Está oculta, sus mentiras del pasado y sus engaños Pero aquí me tienen a mí para yo ayudarlos y hacerles ver Quiero que sepan pues que todos estos videos que suben Que Lavasolio y Mario no cese Y que Lavasolio usa cámara web falsa Fake webcam Todas son cortinas de humo para distraer la atención en tonterías No que Lavasolio y Darth Vader No que es Padawan Y estos nuevos videos de Lavasolio dice que Hijo de P es simplemente cortinas de humo para distraer la atención Y simplemente están desesperados Por favor, acabo de recibir un correo de un amigo de España Que me dice que han usado mi cuenta clonada para mentarle la madre a él Y como él me conoce y es mi amigo Por supuesto que no se la creyó Están usando mi cuenta clon para mentar la madre a 10-3 siniestra para desprestigiarme Así no, eso es jugar sucio amigos Eso es jueguen limpio contestándome al mismo nivel como yo planteo mis videos Muchas gracias por la atención